Pasamos ya al caso práctico, pero que acabamos de descubrir, buena noticia, que puede estar a caballo entre los dos, porque es verdad que esta asociación que ahora nos comenta Guillermo, también ha sido beneficiaria de un proyecto de la 2.3. Es verdad que nosotros teníamos noticias y, de hecho, lo hemos buscado en algunas ocasiones, porque sabíamos que ese proyecto había sido seleccionado, pero, bueno, no lo habíamos encontrado. Y ahora descubrimos que les invitamos para el tema este del programa REC y resulta que ese proyecto que andábamos buscando, que sabíamos que era como un tema de radio en Andalucía, pues confirma que fue un proyecto de Europa con los Ciudadanos en esta misma línea 2.3, que, bueno, que se lo seleccionaron, ahora nos dirá en qué convocatoria, aunque lo que va a enfocar es el proyecto de REC. Insisto, perdón por la reiteración, pero quizá es bueno saberlo. Pero ahora, como nos vamos a juntar con este otro programa, que no conocíamos en profundidad, pero ahora lo vamos a conocer, que vimos que efectivamente tiene muchos puntos de conexión con el nuestro y que no tiene, lo gestiona directamente Bruselas, no tiene puntos nacionales de información como nosotros, pues nos ha parecido bien que nos cuenten de qué va y cómo no hay punto nacional de información, por lo que hacemos es un caso práctico. Y este es el caso práctico que nos van a presentar. Espero que ya, como a través del proyecto, nos abra ya un horizonte nuevo para que, incluso ahora, que ahora puede ser interesante que algunos de vosotros tengáis algún proyecto que eventualmente pueda ser también presentado a este programa. Pero, bueno, ya mirando a medio plazo, pues para ver esos puntos de conexión y cómo vosotros podéis presentar algo a lo que se supone que va a ser el nuevo programa en esta tiempo tan compleja que os hemos presentado. Así que nada, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, pues, voy a hablar de eso hoy. Es decir, yo creo que para ustedes lo que más os interesa es saber un poco el proceso de cómo realizamos desde la EMA, desde la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, de Radio y Televisión, cómo realizamos el proceso de presentar este proyecto, cuáles fueron los pasos para luego terminar con el proyecto en sí. Y entiendo que el proyecto en sí, los resultados, no se interesa más allá de los resultados en sí, pero que a lo que ustedes pueden sacar el jugo de esto es los pasos en los que hemos dado para tener este proyecto aprobado. La Asociación de Emisoras Municipales, la EMA, es una entidad que lleva desde hace 35 años, es una red de radios municipales, es una asociación sin ánimo de lucro, es una red de radios municipales y comunitarias en Andalucía, son aproximadamente unas 100 emisoras, que trabajan junto compartiendo programación de radio y de televisión en menor medida, sobre todo de radio, ¿no? Esto es el corazón de la actividad de lo que hacemos. Pero al ser entidad sin ánimo de lucro, presentamos proyectos a convocatorias públicas para financiar las actividades que tenemos, ¿no? Sobre todo periodísticas. Entonces, pues yo me encargo de los proyectos europeos e internacionales, de cooperación al desarrollo, en América Latina también trabajamos mucho desde hace igual 20 años, para tratar de financiar, apoyar, llevar a cabo actividades que tienen que ver con el periodismo y la comunicación. Entonces, de ahí surge, digamos, esa inquietud, porque, bueno, esos 10 últimos años hemos entrado poco a poco en los proyectos europeos, somos una entidad chiquitita, ¿no? Unas 10 personas, bueno, chiquititas, mediana, ¿no? O sea, 10 personas trabajando, la mayor parte periodista y los demás un presupuesto muy limitado, pero, pues, apostamos a que a través de los proyectos europeos podamos ampliar, y ya con la experiencia que vamos haciendo, creciendo, vamos conociendo también muchas otras entidades a nivel europeo, lo que nos ayuda mucho a formar parte de otros proyectos en los que no lideramos, sino que vamos de socio, con lo cual hay mucho menos trabajo de redacción, de preparación y tal. Con lo cual, eso es un poco a poco, pero yo os animo a que os metierais en este fregado, porque, en realidad, el primer paso es el que cuesta, ¿no? Luego, realmente, pues, se adquieren las redes, los conocimientos, y al fin de cuentas, vale la pena. Bueno, el proyecto Respect Words, pues, es el proyecto, como lo hemos mencionado antes, que tiene que ver con, bueno, es un, os voy a contar los pasos rápidos de la convocatoria de REC, ¿no?, de Programa de Derecho de Igualdad, lo hemos visto anteriormente, no voy a extenderme en esto, eso lo podéis encontrar en la web fácilmente. Los objetivos son, básicamente, abordar y tratar temáticas que tienen que ver con población vulnerable, ¿no? Puede ser la población roma, violencia de género, igualdad de género, bueno, violencia de género, igualdad de género, protección de migración, minoría, refugiado, etcétera, ¿no? Eso va un poco sobre estas temáticas, no tanto de, es decir, es transversal a los valores europeos, evidentemente, pero es trabajar acerca de colectivos concretos, ¿no?, a través de acciones y medidas, pero ya están más definidos, digamos, las personas, los beneficiarios, las temáticas en general, ¿no? Son muy amplias, eso sí, pero ya están un poquito más definidos que trabajar valores. Hay valores y hay una población definida que es honesta, xenofobia, homofobia, racismo, es amplísimo, pero ya estamos apuntando a algo un poquito más definido. ¿Qué tipo de actividad financiar? Aprendizaje mutuo, redes, empoderamiento, diálogo intercultural, volvemos a lo que hemos hablado antes, es decir, a las características que compartimos y que comparte con el otro programa del que hemos hablado hasta ahora. Herramientas, o sea, muchísimas cosas que se puede hacer con esto, simplemente hay que enfocarla a la prioridad de la convocatoria en concreto, porque uno, bueno, está abierto especialmente a las entidades y anemos de lucro, pueden ser parte también a entidades privadas, siendo socios de los proyectos sin poder presentarlo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo mismo para todos. Para tener una idea global, el presupuesto del año 2015, el año en que presentamos el proyecto RespectWorks, era de 52 millones, 40 para subvenciones directas, para nosotros que presentamos los proyectos, y 12 para licitaciones, que es otro procedimiento. Algunas convocatorias. Ese programa de Derecho de Ciudadanía tiene muchas convocatorias. Claro, para repartir los 52 millones hay muchas convocatorias que están incluidas, salen todas a la vez, y se tiene, bueno, se tiene que escoger, se puede presentar a todas, pero ya hay que tener una capacidad de ejecución brutal. Pero aquí os pongo algunas para tener una idea, porque hay entre 7, 6, 10, de vez en cuando un poco más, hasta ahora, convocatorias en el marco de ese programa que salía. Es decir, una propuesta para prevenir y combatir toda forma de violencia contra niños, jóvenes y mujeres. Convocatoria, propuesta de fomento de los derechos del niño. El principio de no discriminación, 15 millones, 17 millones. Convocatoria y propuesta para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia, y otra forma de intolerancia y combatir los discursos de odio. 8 millones. Son convocatorias que tienen mucho fondo. No hay tantas entidades que se presentan, pero la verdad es que la petición es un poco ardua, claro, porque son proyectos gordos en los que requiere, digamos, una serie de pasos que no es que sean difíciles, pero hay que prestar atención a todos los detalles. Para tener una idea global, en 2014, en total a nivel europeo, eran aproximadamente 600 proyectos presentados, 34 desde España, y el porcentaje era 6, 6%. Y hay un dato que no me explico, pero la verdad es que lo veo reflejado en el trabajo que hago a diario. Hay todos más o menos rondan los 46, 50, 10, 12, 32 y 196 aplicaciones presentadas de Italia. La tarea está a tope, pero la verdad es que los italianos han entendido el funcionamiento y siempre proponen proyectos, o sea, ya lo veremos después, pero cuando se trata de buscar socios o conectar con socios, hay una lista de socios italianos increíble, porque, claro, vienen a por ellos y ya saben el mecanismo y tienen, digamos… Es lo mismo, es que eso es también. Entonces, la preparación del proyecto. Voy contando los pasos que he ido dando para que va a ir un poco como… Primero, la convocatoria, elegir dentro del programa la convocatoria que me interesaba o que interesaba o que pegaba con la actividad que realizamos desde la EMA, ¿no? En este caso, fue el intercambio de buenas prácticas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, homofobia y otra forma de intolerancia al discurso de odio. Básicamente, luchar contra los discursos de odio. Nosotros somos medios de comunicación, con lo cual lo resumimos en luchar contra los discursos de odio hacia… pues tuvimos que definir que… homofobia, xenofobia, que orientar un poco el proyecto, con lo cual era… decidimos trabajar en la lucha contra los discursos de odio desde los medios hacia las minorías étnicas y religiosas y los migrantes y refugiados, ¿no? Ya centramos un poco, ya es un tema amplísimo, pero decidimos reducir para tener más o menos un marco, un objetivo general, una línea, ¿no?, de actuación. Y luego, las prioridades, en realidad, en la convocatoria ponen claramente las prioridades. Yo soy de los que prefieren elegir una prioridad. Una prioridad ya es mucho, ya empezar a intentar, a no ser que en la convocatoria digan que hay que escoger varias prioridades, que puede ser el caso, pero en este no lo mencionaba, en este caso yo prefiero elegir una prioridad que me parece interesante y trabajarla a fondo. Yo creo que es más fácil luego enfocar un proyecto que tiene una prioridad clara, que sea el objetivo específico, ¿no?, luchar contra la incitación al odio mediante la elaboración de contranarrativas y otras actividades encaminadas a influir en la opinión pública. Bien, se puede escoger otras. Todas esas prioridades entraban en la convocatoria, o sea, según las actividades que realizáis, podéis escoger contribuir a una mejor aplicación de las disposiciones de derecho penal, mejorar la sensación de seguridad de la población vulnerable. Quiero decir que las personas que trabajan con la población roma, pues pueden escoger a lo mejor otra prioridad que les pega más o las personas que trabajan, está amplísimo, ¿no? Entonces, escogemos al menos una prioridad y ya enfocamos un poquito más después del objetivo específico, ¿no? Luego, el paso siguiente, lo que suelo hacer siempre con todas las convocatorias a las que presento, es mirar cuáles han sido las decisiones del año anterior. ¿Quién ha recibido financiamiento el año anterior? ¿Qué proyecto? ¿Por qué? Porque me da un poco la tónica general. Es decir, esto está público, para ese proyecto, para esta convocatoria en sí existía el año anterior la misma convocatoria, los mismos objetivos, vamos a ver quién ha sido financiado. Ahí es, bueno, eso no hace falta, eso no pincho, pero era la decisión publicada en la Unión Europea, tal proyecto, tal, con su nombre, evidentemente no va a aparecer a web, pero aparece el proyecto aprobado. Alto seguido, copio, pego en Google y ya veo si tiene web. Los tres proyectos aprobados en el año anterior tenían su web. Vamos a ver el primero, el segundo, el tercero. En ese caso, había un proyecto en Verifica Promoting Best Practice to Prevent Racism and Xenophobia Toward Migrants, etc. Vamos a verlo. Echamos un vistazo, por ejemplo, a qué se parece ese proyecto, pincho. Veo que tiene mucho de, bueno, os lo voy a sintetizar, bueno, tiene mucho de audiovisual, por ejemplo, en ese caso era un proyecto del año anterior. Tiene muchísimos audiovisual, cuando ve en la página de YouTube se ve qué mensajes se van transmitiendo, qué objetivo tiene el proyecto, bueno, ahí no viene a cuento entrar en ese proyecto, pero es lo que interesa, es decir, tener una idea más o menos de lo que se ha presentado para, bueno, intentar orientar un poco. No se trata de copiar, pero también si los tres proyectos contienen los mismos elementos, las mismas características, se puede a lo mejor inspirar, no digo copiar, pero siempre mejoramos las cosas en general copiando, imitando y mejorando cosas que ya existen. Nadie es capaz de inventarlo todo perfecto. Con lo cual, me digo, bueno, voy a inspirarme de algunas cosas, veo que hay algunas audiovisuales buenas, algunas cosas, inspiramos. Luego, claro, la idea es investigar, evidentemente, lo sabemos todos los que trabajamos en cosas de proyecto, bueno, ver cómo evaluan el proyecto, qué puntuación dan y a qué, a qué, cuáles son los criterios realmente que importan en qué voy a pasar más tiempo en la redacción del proyecto, ¿no? En este caso, la capacidad financiera es de la entidad en sí, o sea, si sois una entidad, una asociación con tres personas y un presupuesto de mil euros va a ser complicado. Ahora, si tenéis experiencia, si, a lo mejor si sois una pequeñita asociación, ¿por qué no presentar una idea? Buscar un socio que sea más viable y más potente y que ellos presenten. Eso ya ha dado el caso también. Gente que viene, que dicen, tengo un proyecto genial, pero nosotros somos demasiado chicos, pues, espérate, lo vamos a presentar nosotros, si vais de socio. Bueno, ¿por qué no? Quiero decir, ahí no hay ningún problema. Pero la capacidad financiera de la entidad, evidentemente, si pedimos 500.000, 600.000, 800.000 euros, se entiende que la entidad que va a gestionar estos fondos tiene que tener una cierta absorbencia económica. La capacidad operacional es lo mismo, las personas, si hay personas contratadas, la estructura de la entidad que trabaja, que experiencia, la memoria de actividades, lo básico. Y luego, los criterios de evaluación en sí del proyecto, bueno, pues, ya si sabéis del proyecto, si veis de todas formas, entendemos todos más o menos cuáles son los criterios, ¿no? La calidad, si está coherente, los socios, los resultados esperados y corresponden con la prioridad, nada del otro mundo, simplemente que son las cosas de valor. A veces puntúan y lo ponen claramente que hay algunas cosas que son mejor puntuadas. Entonces, en ese caso hay que prestar más atención. El coste, por ejemplo, es coste de efectividad. Te dicen esto y ya puede intuir que no puedes meter demasiado personal, imputar demasiado salario y nóminas a este proyecto porque muchas entidades muchas veces llegan hasta el 70 o 80% de nóminas en tu proyecto. Entonces, eso significa, bueno, está evaluado de una manera más, digamos que no es que sea un impedimiento, pero bueno, ya a veces es más complicado cuando se financian nada más que mucho personal. Aunque en nuestro caso de los medios de comunicación es precisamente nuestro caso porque los costes más grandes para medios de comunicación son costes de personal. Entonces, trabajamos el intangible, con lo cual es más difícil aún convencer a gente que le dice, mira, no voy a construir nada, no voy a hacer nada y simplemente nosotros necesitamos nóminas para pagar periodistas, técnicos de sonido, camarógrafos, montajes, etcétera. Ahí es el procedimiento básico, después de haber elegido la prioridad, la actividad, en la misma convocatoria de red te dan unas actividades concretas que sugieren, ¿no? Sugieren que ejecute. Entonces, claro, lo sugieren, evidentemente no lo hicieran, pero bueno, si lo sugieren, voy a ver un poco qué sugieren e intentar adaptarlas. No he inventado nada. Te dicen, queremos compartir, las actividades ahí en naranja son las que aparecen en la convocatoria. Compartir las mejores prácticas concretas transferibles a distintos contextos jurídicos. Bien, pues mi propuesta sería un desarrollo, un mapa interactivo online de buenas prácticas. Desarrollo de actividad de aprendizaje mutuo, seminario y conferencia. Vamos a hacer un seminario, en este caso siempre hablo de seminarios sobre cobertura periodística de la migración, de los refugiados, de la minoría, ¿no? El tema lo hemos elegido antes, con lo cual todo eso va sobre comunicación y refugiado y minoría, etcétera. Prevención de la lucha contra la licitación al audio en media, campaña online. La convocatoria menciona informar y sensibilizar a la población sobre discurso de odio, una campaña radiofónica a nivel europeo. Desarrollo de herramientas, mecanismos, etcétera, manuales. Pues vamos a desarrollar un guía para periodistas, que es nuestro ámbito sobre esto, cómo abordar el discurso periodístico sobre refugiados y minorías. Más o menos esto, las actividades están planteadas. Ahora tenemos más o menos una idea de dónde va el proyecto. Ahora hay que buscar los socios. Los socios yo creo que hay dos claves normalmente, con la experiencia que tengo, hay dos claves. Hay uno que es la homogeneidad, es decir, o sea, se elige socios que se parecen mucho a la actividad que realizamos en nuestro país, de tal manera que pueda replicarla a nivel de su propio país. O sea, la complementariedad, es decir, gente que no trabaja en el mismo ámbito, pero que la actividad es complementaria. En este caso, del proyecto respectivo, era nuestro socio, ¿no? Era nuestro socio y lo que decidimos, lo que se formó fue un equipo que tiraba más hacia la homogeneidad, pero que tenía una cierta complementariedad en el sentido de que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, bueno, con muchas radios, pero sin ánimo de lucro. El socio italiano era una sociedad cooperativa de radio, también presente en toda Italia, radio populares, pero que tiene fin de lucro. El socio griego era la televisión y radio pública de Grecia. El socio alemán era una red de radios comunitarias, locales, en Alemania, etc. Entonces, dentro de lo que somos, que somos medios, cada uno tenía su especificidad, con lo cual yo creo que eso es un tema, la búsqueda de socios, que hay que decidir un poco de antemano si buscamos más la complementariedad, la homogeneidad, que suele ser, pensamos que puede ser lo más fácil, ¿no? Es decir, mira, yo soy centro de formación, voy a buscar otro centro de formación, y en Alemania también, y tal. O si no, buscar cómo tener un proyecto más transversal, que es más complejo, pero que también tiene muchas veces más efectividad, ¿no? Es que eso es el tema un poco complejo. De hecho, eso es un tema muy importante, porque en el Participant Portal de la Unión Europea, que es de donde se presentan ahora los proyectos europeos en el marco de REC, y que se presenta casi la mayor parte de todos los proyectos, eso es una herramienta que os aconsejo realmente a todos y a todas de mirar. ¿Por qué? Porque uno os pone todas las convocatorias que ha habido, que va a haber, y que está habiendo. Eso no es nada nuevo, pero es muy fácil de usar, y se puede realmente ver en qué está abierto, las líneas, todo está online, etc. Pero ahora estábamos hablando de socios, y hay evidentemente una pestaña para buscar socios, ¿no? Y esta es muy útil, muy útil. Entonces, para entrar aquí tenéis que estar registrado, tener el PIC, etc., lo que supongo que tenéis, pues comprobar que tenéis todo y entrar aquí, porque es muy importante. Porque se puede buscar socios de toda Europa, buscando por nombre, por país, y por actividad. Entonces, yo he buscado muchas veces entidades que están aquí, pongo, mira, pongo, ¿qué word? Voy a poner Journalism. Pongo Journalism, y aquí me aparece una serie de, aquí, Centro Nacional de la Asociación Científica, Comisario General General, etc., 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 etc. Entonces, se puede buscar por PIC, etc., y ahí se puede clicar en cada uno y tener el contacto directo con cada uno. O sea, hay páginas y páginas de entidad que os puede interesar, ¿no? Entonces, esto es un, 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 es a través de este portal que se presentan los proyectos de derechos y presupuesto, y se presentan casi todas las líneas y los programas de la Unión Europea a través de este nuevo portal que ha salido hace muy poco porque todavía están construyéndolo. Yo presenté a la convocatoria de este año, de 2019, del REC, y estaban todavía, perdona, estaban montándolo, espérate, sube esto, ay, no, está colgada, o sea, es nuevo. Hay cosas que no están todavía, que va a haber, por ejemplo, todos los proyectos aprobados en anteriores, luego va a haber una evaluación, pero es muy importante, es muy interesante porque realmente tiene todos los ámbitos, Roma, Children, Journalism, educación, lo que sea, y ahí tiene un listado de entidad que está ni registrada, que puede estar registrada en la Unión Europea, en lo cual yo creo que es muy interesante poder tenerlo, tenerlo a mano, ¿no? Otros elementos que hemos hablado, el idioma, la redacción, no sé cuánto tiempo hay. Bueno, total. ¿Quedan cinco minutos, diez minutos? Cinco. Pues, bueno, los detalles, idioma de redacción, el proyecto en sí, para llegar al proyecto en sí. Ocho países, un presupuesto de casi 80 millones de euros, el objetivo, luchar contra el discurso de odio hacia los migrantes y las minorías desde los medios. Los beneficiarios, la red de radio, 150 radio, seis millones de oyentes, la totalidad de todos los oyentes de la red, y mil periodistas aproximadamente que trabajan en la red de radio. Entonces, lo que hemos visto antes, lo que se había elaborado, pues, se presentó de esta manera. Los seminarios, la idea era hacer en cada país seminarios de trabajo de tres, cuatro días en cada país para abordar, invitados expertos y tal, para abordar estas temáticas de inmigración y periodismo. Y de las conclusiones, sacar una guía europea para hacer revistas sobre cómo abordar estas temáticas. Luego, un mapa interactivo de buena plástica y luego una campaña europea. Un ciclo de conferencias, tres días, hemos invitado a gente de FUNCI que está aquí, de Inés el Expuru. Al final se tarda un poco, pero gente, yo creo que fue una experiencia muy buena, sacar las conclusiones. Mayor Saragoza, un premio Pulitzer, Javier Baoluz, todos relacionados con cultura de paz, periodismo, migración. También la compañera Elena Maleno, que estaba así, el tema de Marruecos, etcétera, estaba aquí. Bueno, debatir, eso fue un tema muy interesante y se realizó en cada país. Es decir, este seminario se realizó en cada país y cada conclusión es de cada país. Se plasmó en una guía europea. Yo tengo varios ejemplares de esto, si lo queréis, también tengo materiales, los que voy a dar luego. Eso traducido a otro idioma, una guía sobre, bueno, pues, qué es lo que se está haciendo mal a nivel de los medios, cómo mejorarlo y aconsejo a nivel de vocabulario, de enfoque, según minorías establecidas que compartimos todos en los países. Es decir, pues, la minoría musulmana, bueno, la Roma, la cultura romana y la Roma romana, lo diré, la minoría judía, las comunidades musulmanas, etcétera. Entonces, abordar un poco cada una y ver un poco en qué estado estaba a nivel de periodismo y cómo mejorar ese discurso periodístico. Hay un mapa de buenas prácticas, todo eso está sacado de la web, por lo cual es respecto al punto eje. Mapa de buenas prácticas, con la que, que tienen que ver con integración, comunicación y migración y o refugiado en todos los países. Cada país eligió y cuando pincha cada uno, pues, tiene un audiovisual, una entrevista de radio, una ficha de qué es la, qué es la buena práctica, en qué consistía, cómo hacerla, cómo replicarla, la metodología, etcétera. O sea, ahí es como en cada país tienen cada uno según su orientación y una campaña de radio. Una campaña de radio que cada país, cada uno de los siete socios, realiza una trentena de programas de 20 minutos acerca de estas temáticas de alrededor del proyecto. Algunas claves para terminar. Nosotros, yo siempre lo pongo en los proyectos porque me parece interesante, sobre todo desde el punto de vista de los medios, yo siempre incluyo en los proyectos un comité de personas expertas en la temática que va a cubrir el proyecto en cada país. Cuatro o cinco personas que a lo largo de todo el proyecto van a acompañar la ejecución del proyecto. Se incluye, se puede meter algo de presupuesto en esto, poco, pero personas que tienen que ver y a las que puede recurrir en cuestiones de que no todos somos expertos en todo y sobre todo los medios que parece que somos expertos en todo, pero en realidad es interesante saber. Entonces, en cada país, en cada proyecto hay un punto de hacer esto. Tener un socio referente a nivel internacional en la temática es un poco esa misma, pero a nivel de socio, ¿no? Es un poco esa misma idea de tener a alguien que pueda estar acompañando sobre un tema de crítica concreta. Tenemos ahora un proyecto europeo sobre las políticas de cohesión de la Unión Europea. Pues en el proyecto está incluido un instituto que es especialista en políticas de Europa. Nos asesora, trabajamos juntos, nos propone ponentes, etcétera, ¿no? Una plataforma de seguimiento, no sé si conocéis, pero tenemos que verlo, Trello, Bitrix, etcétera, que permite compartir toda la documentación entre todos los proyectos para gestionar. Es muchísimo más fácil tener todos los documentos de seguimiento técnico, etcétera. Esto es una clave que para ocho socios ha sido muy bien. Un press officer a nivel europeo, es decir, alguien que se encarga de todo lo que es compartir la comunicación, establecer esta estrategia de comunicación y llevarlo a cabo a nivel europeo, pero un community manager en cada país para el tema del idioma. Es fundamental. Esto no lo teníamos, por ejemplo, y es algo que creo que era fundamental. Potencia en la web, el hashtag en redes por el tema del idioma también, dar preferencia a hashtag que un Facebook, porque la gente a nivel europeo, bueno, es más complicado compartir un proyecto en nivel europeo que en inglés, pero hay mucha gente que no leo en inglés, con lo cual es más fácil tener un hashtag que una página de Facebook o Twitter. Y ya está, y ya termino con eso. Y muchas gracias. Muchas gracias. Dos cosas. La pasta, ¿cuántos han dado? 800 millones. El periodo de elegibilidad, ¿cuánto empezaste y cuándo terminaste? 2016, 2018. 2018, o sea, ya está terminado. Muy bien. Una cosa, Juanma, dinos dos palabras del vuestro, aunque no lo llevaste tú, ya me dijiste precisamente, pero es para ver otro perfil, como ha pasado con el caso de Clara, es ver otro perfil de otro proyecto que salió de ahí de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, cuéntanos dos palabritas. Bueno, te voy a contar, además, dos proyectos. Muy brevemente, y va para complementar un poco lo habéis dicho. ¿Me escucháis bien, no? Con el micrófono. Bueno, primero, quiero agradeceros la invitación. Me dijo Augusto que viniera aquí a dinamizar. Y quiero aprovechar para invitaros que el 4 de junio, en el segundo grado de Defonlabrada, vamos a organizar una jornada sobre Europa Creativa, que te pasaremos… Todavía no la hemos publicitado, pero bueno, ya dejo la cuña publicitaria aquí, te la pasaremos a ti. Y si se la hacéis pasar a… ¿Y por qué? Porque es bueno que participes. Lo he comentado antes, no recuerdo tu nombre, pero nosotros en este tipo de proyectos, quizás no tanto en este, pero en Erasmus Plus, las acciones K2, copiamos mucho lo que es ir a una universidad con una asociación, una asociación cultural. Y esto lo replicamos en cada uno de los países socios del partenariado. Y esto nos está yendo bastante bien. Entonces, te voy a contar por los dos proyectos. Uno sería el proyecto del Erasmus, que este sería de Europa Creativa, que está actualmente en Ibot, y es a través de recuperar el patrimonio histórico de instrumentos musicales muy antiguos, teniendo además un trasfundo de ayudar a personas desfavorecidas y en exclusión. Y luego, por otra parte, el proyecto al que hacía referencia es un proyecto de la DG Justice, que es el proyecto, no recuerdo exactamente bien el nombre, pero es de mutilación genital femenina. Es cómo ayudar a estas mujeres a través de la formación de estudiantes, profesores, etcétera, a incidir a qué va a pasar en este territorio. Fue dotado con 650.000 euros. Y sí que, como no puedo hablar mucho del proyecto porque no estoy involucrado, sí que os gustaría comentar lo que es desde el punto de vista de gestión, que al final no nos metemos en proyectos de H2020 porque, bueno, el problema de las humanidades a veces cuesta integrarlas en las diferentes pilares, aunque dicen que, bueno, en el pilar 3 se busca la complementariedad, pero no acaban de cuadrar en la mayoría de los gestos en el pilar 3. Pero aquí nos ha dado problemas al final en lo que es la gestión. Vamos como coordinadores y hemos sufrido una auditoría esforz. La cantidad de material que hemos tenido que sustentar supera lo que la gestión de un propio programa H2020 en principio no debería... Nosotros pensábamos que... Sí. Esto es de justicia. Y además tenía por aquí apuntado una serie de buenas prácticas que he ido apuntando cuando me han dicho que tenía que explicar algo del proyecto. O sea, que haciendo memoria, pues fundamental contratar a un gestor que esté independientemente de lo que ha comentado nuestro compañero, también contar con un gestor para el día a día. Estos proyectos, además, están confinanciados. No sé si estéis comentando alertados, pero la cofinanciación se suele hacer... Ese 20% de que cofinanciar lo tenéis que hacer con horas propias. Horas propias, eso tiene que estar justificado convenientemente con timesheet. Es decir, tenéis que tener una gestión adecuada del proyecto para evitar problemas. En este tipo de proyectos no te exigen que haya un consorcio en agreement, sino que... Y es fundamental que desde el principio contéis con contratos bilaterales con cada uno de los socios para ver los problemas que pueda haber. Por ejemplo, uno que todavía no ha surgido, pero uno con el que estamos ahí, con el delíramus, hemos visto que los instrumentos musicales he cambiado de proyecto. Pero esto es de... Están dando que se van a realizar instrumentos musicales. Entonces, estos al final tienen un coste. Se pueden vender. ¿A quién pertenece la propiedad? La propiedad pertenece a todo el consorcio. Eso tiene que estar regulado. Tiene que estar regulado desde el principio. Y no se previó al principio. Porque no había un consorcio en Europa creativa. En el otro, en el de mutilación genital femenina, tuvimos el problema, pues, que el acuerdo con los socios, hubo socios, no hicimos una justificación intermedia, con lo cual no se pasaron todas las facturas. Con lo cual, al final, ha habido un problema de salud. Y con lo cual, por lo tanto, hemos surgido una auditoría exposta. Una auditoría exposta significa que te viene, una vez que has cerrado todo el proyecto, significa que te viene la Comisión Europea a ver qué ha pasado. No es la auditoría que, a los que estáis realizados, cuando habéis superado 315.000 euros, que te obliga a hacer la Comisión Europea. No. Es, te han seleccionado a ti, y tú como coordinador. Claro, pues, aquí, en este tipo de proyectos, el vínculo que tienes con los socios, al no haber un Cooperation Agreement, es bastante más débil que un H2020. Entonces, todo depende del coordinador. Juan, para hacer de polibueno. Primero, en nuestro caso, para cultura, vamos a hacer una pequeña reflexión. El tema del Cooperation Agreement, que sí que te lo pueden poder ir a posteriori, hicimos un taller específico para ver cómo se redactaba. Vi una abogada específica en temas de derechos de la cultura, y tenemos colgado en nuestro vídeo cómo se hace un Cooperation Agreement, pero vamos, donde te pueden decir, si un socio estornuda y se pone enfermo, cómo poder cubrir esa eventualidad. Pero eso, en lo de cultura. Y para hacer de polibueno, que es que lo hemos dado por sabido, y quizás hemos puesto demasiado acento sobre eso, pero cuando hablamos de la facilidad del Programa Europa con los Ciudadanos, es por lo siguiente. Primero, porque la manera de calcular el presupuesto que vais a solicitar se hace única y exclusivamente, como han dicho ellos, o bueno, yo lo vuelvo a decir, en base a dos criterios, a las personas, a los participantes y al número de países. Todos los que, vamos, todas las actividades que ha dicho Cilia, las ha, digamos, previsto atendiendo a que van a ir tantas personas y tantos países, vamos, personas de tantos países, a estas actividades, entre las que se incluyen los webinars y los Skypes. Luego ya entramos en otra dimensión, que os he dicho que el tema de los participantes os daríamos mucho la bulla desde la oficina. En cualquier caso, y quiero que quede bien claro, porque sé que no es fácil de entender. Vosotros calculáis que vais a hacer tantas actividades con tantas personas y de tantos países, y eso arroja una cantidad. Lo insisto por decirles, que lo he dicho muchas veces en esta mesa, y ya me excuso de antemano. Esa cantidad resultante es la que os van a dar, sí o sí. No os preocupéis de si con eso cubrís gastos de personal, su contratación, viajes, os da igual. Habéis pedido 80.000 euros, esos 80.000 euros son los que os van a dar, y hacéis con esos 80.000 euros lo que queráis, que no es lo habitual, porque normalmente los presupuestos hay que desglosarlos. Esa es la gran contribución del programa, que es extraordinariamente sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la cofinanciación, que efectivamente en Cultura y en otros programas viene muy pautado, te dicen, te daremos el 40, te daremos el 50, te daremos el 20, aquí no viene reflejado. ¿Por qué? Porque eres tú el que en cierta medida establece ese porcentaje de cofinanciación. Si tú sabes que te van a dar 80.000 euros y tu presupuesto global es de 81.000 euros, te están cofinanciando al 99%. Si tú sabes que te van a dar 80.000 euros y tu presupuesto global es de 2 millones de euros, tú sabes que te van a dar a cofinanciar al 0,3%. Estoy inventando. Pero esa es la gran contribución. Yo recuerdo cuando lo presentaron, este tema del flat rate, es verdad que produjo cierta sorpresa porque no es lo habitual. Y eso hace que todo sea extraordinariamente sencillo. Tú dices 40 participantes de 4 países, vas a la horquilla, 15.000 euros, 15 más 30, más 20, 80. Insisto, no nos llaméis, o llamadnos si queréis, porque os lo vamos a aclarar, con los 80 hacéis lo que queráis. No tenéis por qué justificar si es de hoteles, si es de viajes, si es de alquileres de equipo, hacéis lo que queráis. O sea que vosotros, en ese sentido, lo vais a tener muy fácil. Por eso digo que estamos haciendo de poligüero. Pero lo que es más llamativo, la justificación. En la justificación no vais a tener que presentar nada, más que un informe de actividades, un activity report, con las fotos y las webs y los vídeos y los enlaces que queráis. Nada. Ahora, venís la mayoría de organismos públicos, venís la mayoría de las consejerías de cultura de Castilla y León, por vuestros propios sistemas de inspección o de chequeo, va a tener todas vuestras facturitas under the table. Pero no os la van a pedir, no os la van a pedir. Quiero decir que, para facilitar el proceso, para que sepáis que en el pre y en el post es extraordinariamente fácil, os lo digo porque es así. Solamente en el caso de que haya una duda, solamente en el caso de que crean que hay una especie de marrón que no habéis explicado, os piden esa información adicional. Pero en el informe, en el proceso de solicitud, no tenéis que entregar más que los papeles que ha dicho Isabel que tenéis que entregar. Y lo que es más llamativo, en el informe de justificación, no tenéis que entregar más que ese activity report que está colgado. ¿Cuál es nuestra teoría? Que es una teoría muy pillada por los pelos, pero que creo que tiene cierta verosimilitud. Pues que es un programa de ciudadanía y que promueves la corresponsabilidad ciudadana. Y si tú estás diciendo que has hecho esto, es porque lo has hecho. Mejor, insisto, que tengáis todos vuestros papelitos en orden. Pero casi para vuestros sistemas de inspección, más que para los de la propia comisión. O sea, que no tiene nada que ver... Sí, sí, bueno, bueno. No tiene nada que ver con lo que estás contando, desgraciadamente, del problema de la justicia. Así que en esa fusión, lo que esperamos realmente es que se asimile más a nuestro sistema que nosotros asimilaros al de ellos, que por lo que veo es más complejo. Y bueno, Raúl, que te hemos estado aquí esperando, ya has llegado al último momento, que eres también la guinda del pastel, vamos a hacer ya la presentación de lo que es el Corpo Grupo de Solidaridad. Ya hemos dicho por qué nos beneficia esta colaboración entre vosotros y nosotros y cuéntanos un poco qué es esta plataforma, en fin, todo lo que creas necesario contar. Gracias. 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 Gracias.